Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hacerles una actualización con respecto del primer video que había hecho en el canal acerca del tema de las stablecoins Ese video lo encuentran en la sección de buscar stablecoins Ahí lo encuentran Porque esto ha cambiado bastante desde ese video Aquí les sugiero que lo vean como un preámbulo para entender mucho mejor este Los invito a que lo ubiquen ahí en el canal Para los que llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito no es otro que el de compartir con ustedes un poco las investigaciones que voy realizando para que entiendan de mejor manera el protocolo blockchain y el mundo crypto y de esta manera pues vayan agregándole valor a su conocimiento y se vayan preparando porque este es un mundo que requiere que las personas que están dentro de él se capaciten, se informen, se eduquen y vayan teniendo el criterio y el carácter para tomar sus propias decisiones con base en sus propias investigaciones Recuerden que para nada esto es un consejo o recomendación de inversión La invitación es a que hagan siempre sus propias investigaciones y lleguen a sus propias conclusiones y solo con base en sus hallazgos tomen las decisiones de sus propias inversiones Entonces dicho esto entremos en materia Les quiero compartir esta presentación para los que están suscritos al canal de Telegram se las voy a hacer llegar a través del canal y pues básicamente entremos en materia Esta es una actualización del video anterior como se los decía hace un momento Entonces voy a pasar muy rápido la definición porque esto es algo que pues ya la mayoría debería saber pero pues para cultura general una stablecoin es una moneda que se utiliza dentro del mundo crypto como una crypto llamada stablecoin que representan a una moneda fiat dentro de la blockchain En la mayoría de los casos se hace con la fiat, la moneda fiat más fuerte y de curso mundial que es el dólar americano Ahí existen otras stablecoins basadas en otras monedas fiat pero digamos que la referencia por excelencia de la gran mayoría de stablecoins es el dólar y la idea es que mantenga una paridad de uno a uno con el dólar o sea una stablecoin contra un dólar norteamericano Eso es lo más importante que hay que tener aquí en cuenta ¿Para qué se crearon? Para contrarrestar la enorme volatilidad que tiene el mundo crypto o el mercado crypto Digamos que la idea es que los inversores conservadores tradicionales y antiguos solo creen en el dólar americano o en el euro más que todo en el dólar por ser la moneda de reserva mundial Entonces cuando intentan ingresar en el mercado crypto pues ven esa enorme volatilidad y a raíz de esa enorme volatilidad es que se creó las stablecoins como un mecanismo para protegerse de la enorme volatilidad que tiene el mercado crypto y tener una forma de establecer pares para poder tener el equilibrio en ambos en un lado del par una criptomoneda y al lado derecho del par una stablecoin que le dé estabilidad o equilibrio a los pares esa básicamente es la razón por la cual se crearon ¿Cuáles son los tipos de stablecoins que existen a este momento? Cuando grabé el video anterior no existían dos de estas categorías y por eso quise hacer esta actualización porque es muy importante que lo entendamos para comprender todo lo que se está generando en este momento en el mercado crypto con lo acontecido en el ecosistema de Terra Entonces estos son los tipos de stablecoins Centralizadas, full reserve stablecoins Esta es la primera categoría que es la que todo el mundo conoce Son las stablecoins centralizadas como USDC, USDC, BUSD Ya ahorita las vamos a ver en detalle Las descentralizadas que son la categoría over collateral stablecoins La categoría número 3 son las stablecoins algorítmicas que no tienen una reserva sino que están apoyadas en un algoritmo Y la cuarta y última son las de reserva fraccionada que funcionan como funcionan los bancos hoy en día desde que se creó la reserva federal de los Estados Unidos la reserva fraccionaria les permite crear dinero de la nada Esta es una comparación con las stablecoins de reserva fraccionada Entonces magistralmente esta es como el cuadro sinóptico o el organigrama de las stablecoins Tenemos aquí las de full reserve en las cuales está Tether, USDC y BUSD que básicamente están asociadas a exchanges centralizados Sabemos que BUSD es la stablecoin de Binance que es el exchange más grande y USDC es la moneda creada, acuñada, respaldada por la organización Circle de la cual hacen parte BlackRock y el exchange norteamericano Coinbase y Citadel que es entre otras compañías grandes Entonces ya más adelante les voy a explicar por qué es importante tener esto en cuenta Y USDT que es la primera stablecoin, la más grande y la más polémica también la menos transparente y ya vamos a ver en detalle cada una de ellas Entonces las descentralizadas está DAI, está BAI y USDP En la categoría de algorítmicas hay tres subcategorías que son la de rebase, la señorial y la de full reserve Entonces aquí tenemos en rebase estas dos En esta categoría tenemos a FEI que ya hablamos en el canal de ella BUSD y ESD y en full reserve estaba nuestra ya mencionada UST del ecosistema de Terra Moneda algorítmica, stablecoin algorítmica que pues sorprendió de muy mala manera a todo el mercado cripto y a todos los inversores que habíamos colocado nuestra confianza en ella Y aquí hago énfasis en la palabra confianza porque sobre la confianza es que se crea todo el ecosistema Y eso es lo que en este momento está en desequilibrio y en riesgo La confianza, la confianza en las stablecoin La confianza en el mercado cripto La confianza en la funcionalidad que debería garantizarse con una stablecoin Y la última categoría que es la 4 son las stablecoin de reserva fraccionada que aquí está FRAX Entonces vamos hasta ahí Empecemos con la primera categoría Las stablecoins que ya conocemos que son las centralizadas ¿Cómo funcionan? Un usuario tiene su moneda FIAT la cual deposita en un banco y a través de este banco puede comprar una stablecoin a través de un exchange centralizado y esa stablecoin va a tener una paridad de uno a uno con el dólar dentro de la blockchain en la cual se encuentra Esa es básicamente Esta imagen es cortesía de Coin98 Insights Les dejo el enlace en la descripción del video para que tengan acceso a la información Entonces básicamente esto es lo que ya conocemos todos a veces por inercia a veces porque si nos tomamos el tiempo de analizar y revisar la información o porque a veces entendemos que se hace con un par pero no entendemos cómo funciona la stablecoin Entonces el objetivo principal de este video es entender cómo funcionan las stablecoins porque son un pilar diametral y fundamental en el mundo cripto y si no lo entendemos y no lo manejamos nos van a seguir pasando situaciones como las que nos aconteció con UST y por no indagar y me incluyo ahí yo confié ciegamente en UST y ahorita que estoy investigando y recabando mucha más información me doy cuenta que pasé por alto y con ligereza muchas señales que no tuve en cuenta y que nos pasó a la gran mayoría de los inversores y a la gran cantidad de empresas, protocolos, ecosistemas compañías dedicadas a DeFi etcétera, etcétera de todo el ecosistema y de varios ecosistemas no sólo del de Terra sino el de Cosmos que como Terra está construida sobre el Cosmos SDK entonces también se vieron afectadas y esto es enorme la cantidad de proyectos DeFi, protocolos, plataformas que se han visto afectadas por el acabose o el hecatombe que tuvo UST ya vamos a hablar de eso más adelante entonces esta es la primera categoría centralizadas seguimos con las descentralizadas y aquí es donde entra DAI yo en el video anterior les decía que DAI es una de las stablecoin que menos incertidumbre y menos dudas genera por la forma en que está creada por el respaldo que tiene basado en la blockchain y porque se necesita 1.5 unidades de una moneda fiat para acuñar una moneda stablecoin como DAI por ejemplo entonces la reserva de valor es de 1.5 frente a 1 o sea no es una paridad de 1 a 1 sino de 1.5 frente a 1 entonces ahí se mantienen un exceso de reservas para cualquier tipo de eventualidad que se pueda dar ¿por qué hago énfasis en eventualidad? porque digamos lo que sucedió con la moneda algorítmica de Terra es que había un hueco de seguridad en el algoritmo con el cual fue creada y alguien explotó ese hueco de seguridad no estaba haciendo algo ilegal simplemente hizo algo que no se contempló o bueno de hecho si es ilegal si lo hablamos en términos más concretos y claros si es ilegal porque se aprovechó una vulnerabilidad del algoritmo para lucrarse y robarle el dinero a muchísimos inversores protocolos y plataformas bueno ya vamos a ahondar un poco más sobre eso la tercera categoría son las stablecoin algorítmicas y aquí es donde es importante entrar en materia y entender que las stablecoins algorítmicas no tienen una reserva si no tienen una reserva son algorítmicas como su nombre lo dice y se acuñen sin ningún tipo de reserva o respaldo los protocolos usan algoritmos para ajustar constantemente el suministro circulante de esas stablecoin para mantener su precio en un dólar entonces cuáles son los atributos de estas monedas algorítmicas no requieren activos colaterales por lo cual son altamente eficientes en el manejo de capitales por lo general necesitan dos o tres fichas colaterales para ajustar el precio y son ineficaces porque no se puede fijar el precio en uno ese precio se tiene que estar valianzando de acuerdo al algoritmo tal como lo vimos con la stablecoin de USD que se tenía que quemar luna para mantener el equilibrio de su stablecoin de USD en uno y viceversa o sea se trabaja en sincronía la una con la otra cuál es la enorme debilidad que tiene la stablecoin algorítmica y aquí es donde les digo que una vez que estuve investigando me doy cuenta que en el corazón del algoritmo de la stablecoin de USD pues ya hay un enorme fallo y es que su debilidad teóricamente puede ser resolver las limitaciones del full reserve como stablecoin pero en realidad una stablecoin algorítmica son el tipo más ineficiente e improductivo de stablecoin ya que su precio no puede mantener en un dólar su paridad debido a la presión de venta extremadamente alta entonces cuando hay un una una caída o una corrección fuerte como le sucede a luna es prácticamente imposible mantener la paridad o el PEC de la stablecoin en uno a uno con el dólar y esto es tal cual lo que sucedió en el mercado lo que comprobamos y vimos en la semana pasada entonces por eso les digo que cuando uno conoce la información a fondo investiga muy bien cómo es la tecnología cómo operan pues va entendiendo un poco mejor y se da cuenta de los riesgos a los que se está exponiendo muchas veces sin conocimiento sin que sean aclarados por los creadores de este tipo de stablecoin pero igual que nos impactan esto es como las leyes el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento aquí el desconocimiento de la tecnología y la forma en que operan pues no nos exime de los riesgos a los que estamos expuestos por confiar y poner nuestra liquidez en ellas entonces por eso les he dicho reiterada en ocasiones en el canal que es importante informarse educarse y investigar todo esto ahora los tipos de stablecoin algorítmica son varios como lo vimos en la gráfica anterior y son básicamente estos cuatro son monedas estables algorítmicas de rebase en este modelo el precio de los tokens se estabiliza mediante un proceso de rebase de la oferta total de los mismos están las monedas algorítmicas o las stablecoins de señoreaje se refiere a un sistema en el que los participantes de una red son incentivados directamente a mantener el valor de una criptomoneda a través de mecanismos de acuñación y quema de tokens están las stablecoin algorítmicas sobrecolateralizadas se trata de un funcionamiento similar al de las monedas estables algorítmicas y de señoreaje y a diferencia de una criptomoneda tradicional centralizada de reservas fiat la colateralización del token es aproximada de 1.5 veces más grande que la cantidad promedio del token esto es como yo les decía funciona la stablecoin centralizada DAI ahora monedas stables algorítmicas fraccionarias en este modelo particular de monedas algorítmicas se puede considerar como el resultado de la suma de las monedas estables entre señoreaje y las monedas estables colateralizadas ahora cuáles son las fraccionarias o de reserva fraccionaria como se los decía es la última categoría estas stablecoins de reserva fraccionaria son la combinación de stablecoins de reserva completa y stablecoins algorítmicas es una fusión entre las dos el primer y más excepcional ejemplo es Frax Finance ya les hablé en el canal de esta stablecoin los atributos de esta stablecoin son solo se necesita una pequeña cantidad de garantía o sea si tienen un respaldo pequeño como funciona en la reserva fraccionaria de los bancos que por cada 100 dólares ellos pueden prestar 10 mil así funciona un banco entonces que es lo que sucede si todos los usuarios del sistema financiero van mañana al mismo tiempo a retirar su dinero no hay con que pagarles ¿por qué? porque por cada 100 dólares ellos crean 10 mil dólares de la nada o sea realmente impresos solo tienen 100 y digitales tienen 10 mil por lo tanto nunca va a haber dinero físico para devolverles a todos en el mismo tiempo o instante real así funcionan las fraccionarias se requiere una garantía pero no es el 100% del total de la emisión de stablecoin mejoran el control de precios que una stablecoin algorítmica pero más volátil que una stablecoin con respaldo son ineficientes debido a la falta de aplicación entonces aquí para el efecto práctico para acuñar un frax una stablecoin de reserva parcial los usuarios deben poseer algunas stablecoins centralizadas como UST y USDC para de esta manera subsidiar el precio de un frax la proporción se puede ajustar de acuerdo con frax finance con una tasa de garantía que oscila entre el 50 y el 100% viendo esta información nos damos cuenta que las monedas algorítmicas y las fraccionarias son realmente un enorme riesgo y esta información yo no la había recabado de esta manera tan completa y por eso quise hacer este tutorial porque a veces uno peca por la ignorancia por el desconocimiento por la falta de investigación y entender cómo funcionan estos mecanismos entonces aquí nos damos cuenta que el minting y el redeeming de frax funcionan teniendo que tener una stablecoin centralizada como USDT o USDC y aquí se habla del collateral ratio que es la forma en que podemos convertir esta hacer este proceso de minting o redeeming como lo vemos utilizando las stablecoins centralizadas ahora las conclusiones más importantes que nos deben quedar a la hora de elegir una stablecoin y me incluyo ahí los atributos son después de analizar estas fortalezas y debilidades de cada tipo de stablecoin los factores que crean una stablecoin exitosa y efectiva son transparencia estabilización escalabilidad y aplicabilidad son cuatro y entonces ya viendo casos prácticos y casos en los cuales podemos tener una referencia real y directa vemos como Luna al crear su stablecoin y permear todos estos protocolos como Anchor Protocol como Mirror como Cash Chime Money etc Mars hay muchísimos más que no están aquí y otras blockchains como Cosmos SDK que también fue invadido entonces vemos que que esta stablecoin al ser algorítmica y al depender de la quema de Luna para su estabilización de precio y mantenerse el PEC de uno a uno con el dólar pues fue lo que lo que la prácticamente la sentenció de muerte ahora miremos este listado que son el top 15 de las stablecoins que ustedes pueden encontrar en cualquier exchange o en cualquier concentrador de información como CoinMarketCat CoinGecko CoinPaprika CoinCheckup entonces aquí encontramos que de este top 15 pues el market cap más grande que hay es de Tether que es la más antigua también y encontramos que tiene 74 mil 133 millones al momento de la grabación de este video USDC está en el segundo lugar con 52 mil 348 millones Binance 18 mil 457 millones o miles de millones perdón entonces aquí lo que es lo importante es el market cap y el número de exchanges donde es aceptada entonces vemos que Tether ha logrado prácticamente ser aceptada en todos los exchanges centralizados y descentralizados así como lo es USDC y Binance pues obviamente al ser el exchange más grande que existe pues usa su stablecoin muchísimo pero aún no está en todos los exchanges por lo tanto pues tiene una limitación y esa misma limitación también la tiene DAI y de ahí para abajo vemos que son stablecoins que no están en todos y por ende pues tienen ese problema aún así vemos que Terra USD con todo lo que ha acontecido y con una caída del 93.20% de su de su paridad con el dólar o el PEC sigue teniendo un market cap de 1183 millones de dólares y aquí podemos ver el tipo al que pertenecen entonces Tether es Fiat USDC es Fiat Binance USD es Fiat DAI es Cripto esta Magic Internet Money es algorítmica algorítmica entonces importantísimo tener en cuenta que las algorítmicas no debemos alejarnos o yo por lo menos lo voy a hacer me voy a alejar de todas las stablecoin algorítmicas so pena que realmente estén respaldando un colateral mucho más sólido más fuerte y que el algoritmo no no funcione de la manera en como estaba funcionando USD porque arrastró todo el colateral que tenía la fundación Terra se fue ahí como en un hoyo negro debido al bug que tenía el algoritmo y que fue aprovechado por terceros entonces cuáles son las ventajas y desventajas de las stablecoin prácticamente pues ya las hemos resumido pero voy a enfocarme aquí en las desventajas el esquema de las stablecoin es altamente centralizado ojo que esto es muy importante USDT o Tether esa fundación Tether ha bloqueado billeteras las ha embargado las ha congelado las ha bloqueado por lo tanto es muy peligroso tener nuestra nuestra liquidez en una stablecoin como esta y lo mismo pasa con USDC USDC recuerden que pertenece a Coinbase a BlackRock Capital y a Citadelium entonces son centralizadas por lo tanto nos pueden bloquear embargar intervenir nuestras cuentas nuestras wallets pueden bloquearlas y congelarlas entonces ojo con eso porque es importante tenerlo en cuenta los procesos de auditoría para las stablecoin son muy costosos y consumen mucho tiempo esto debido a lo intrincado que puede ser el sistema de funcionamiento por lo tanto no hay transparencia y de esto es de lo que quiero hablarles ya para terminar estas son las cifras las últimas cifras que tiene publicadas Tether en su portal y miren algo que realmente es impresionante Tether Tether un 1.6 en otras inversiones de su liquidez estas son las reservas tiene 2.2% en bonos del tesoro 2.7% en notas de reserva solo un 3% en cash miren esta torta verde es el cash 10% en bonos corporativos en fondos de metales preciosos 12.5% en préstamos asegurados 50% en papeles comerciales y 18.4% en depósitos fiduciarios entonces como vemos el cash es solo 3% ojo que esto es muy importante tenerlo en cuenta y así pues es muy complicado poder confiar en las cifras que da Tether y estas cifras son de hace un año perdón si vemos aquí dentro de la página de Tether que yo les dejo el enlace en la descripción del video las cifras ahorita que está mostrando muestra un 6.38% de otras inversiones que no dicen cuáles son 5.27% préstamos asegurados 4.61% bonos corporativos fondos en metales preciosos 83.74% cash y equivalentes de cash y otros depósitos a corto término y papeles comerciales miren que aquí maquillaron todo y crearon una categoría como lo veíamos acá todo esto lo metieron con el cash porque esto lo dejó en evidencia y se les armó pues varias cuestionamientos y requerimientos por parte de entidades y también y también por parte de inversores entonces armaron una categoría nueva y metieron todo esto junto con el cash como lo ven aquí entonces ahora cogen el cash y equivalentes de cash y depósitos a términos que es este y nos muestran que hay un 52.41% en bonos del tesoro 6.36% en bancos miren esto es lo único que hay en cash 6.36% el resto son papeles comerciales y fondos de mercados de monedas entonces esto es para que lo tengan en cuenta ahora miren las entidades que le hacen auditoría a Tether y la que más representa es esta MHA que está ubicada en las islas Caimán que es un paraíso fiscal donde está la oficina de Tether para hacer lavado de dinero y evasión de impuestos y evasión de normas y controles ustedes creerían en una auditoría de una empresa pajarito como esta o una empresa de papel como MHA Caimán que ahorita les voy a mostrar Tether estaba envuelto en varios escándalos en esta infografía está como el récord empezó en mayo del 2016 luego en abril noviembre del 2017 diciembre el 2017 en octubre del 2018 volvió a suceder y en noviembre de todos estos requerimientos y escándalos no ha respondido ninguno y no ha logrado demostrar la real procedencia y el real respaldo del market cap que representa esta stable coin que está en el top 5 recuerden que es la tercera en el top 5 de cualquier concentrador de información para que lo vayan teniendo en cuenta entonces aquí vemos también que los escándalos que ha tenido básicamente son con impresión de dinero para comprar bitcoin impresión de dinero de la nada tal como lo hace la reserva federal que tienen la impresora de dólares imprimen lo que quieran cuando quieren y en los montos que quieran entonces imagínense eso es totalmente ilegal corrupto y ventajoso así pueden controlar el mercado cripto por eso es que es tan crítico entender y manejar estos conceptos porque aquí puede estar nuestro talón de Aquiles en nuestro paso por las inversiones del mundo cripto entonces esta información es clave que ustedes la revisen la onden la verifiquen la validen busquen sus propias fuentes correlacionen los datos y extrapolen lo que realmente funciona si vamos a USDC la cosa no es muy diferente aquí vemos que USDC creó una categoría de cash y otros equivalentes de cash del 61% no dice nada más dice que tiene 12% en bonos del tesoro 9% en papeles comerciales 5% en bonos corporativos y 0.20% en bonos municipales y otras agencias ahora esto lo muestra USDC en la página de Salkor que es la empresa que gestiona a USDC y el último reporte es del mayo del 28 del 2021 de hace un año y aquí nos muestra que el total de cash y equivalentes es de 13.4 billones que corresponde al 61% del total pero no nos dice dónde está eso cómo está en qué bancos qué cuentas nada de eso entonces entonces para mí estas cifras pueden ser cualquiera y no hay cómo validarlas cómo verificarlas y aquí en la página de Circle ustedes pueden constatar que detrás de Circle están tres grandes que están inmersos en la en la primera hipótesis del complot que se hizo contra el ecosistema de Terra si ustedes lo ven estas tres empresas BlackRock Coinbase y Citadel están señaladas de ser las que orquestaron el ataque que se hizo en el protocolo de liquidez de CURP con las stablecoin sobre todo con la pool llamada 4pool que ya lo expliqué en el video anterior y esto directamente beneficia a Circle la caída de las stablecoin de la fundación de Terra yo aquí no estoy defendiendo a Terra entiéndanme que no tomo partido solo trato de ser lo más imparcial posible y de entender cómo funciona el tema de las stablecoin porque esto ha llenado de incertidumbre todo el mercado y ha llenado de total desconfianza a los inversores a los grandes inversores a los pequeños a los portales a los desarrolladores a toda la comunidad en general porque si hay algo en lo que podíamos tener algo de seguridad en medio de tanta incertidumbre y de tanto caos eran las stablecoin y ahora nos damos cuenta que ni eso es viable o es seguro o sea nos puede generar algún tipo de seguridad no entonces esto lo quise traer aquí a colación porque muchos ya se han atrevido a decir que la stablecoin más segura es USDC pero no han visto lo que hay por debajo y por detrás y BlackRock Coinbase y Citadel están ahí para que lo tengan en cuenta la otra stablecoin que tiene respaldo en reservas es Paxos y Paxos pues ha demostrado que tiene más claras las cuentas las auditorías y los balances que cualquier otra stablecoin también tiene una una un respaldo en oro y tiene su propia stablecoin directamente relacionada con el oro y su equivalente es en el valor del grano oro en el mercado estas son las referencias que les se las dejo en la descripción del video quería aquí muy rápidamente mostrarles algunas fuentes de información cuando entramos en cualquiera de los concentradores de información como CoinMarketCap o CoinGecko podemos ver este listado ya se los había mostrado de las stablecoin aquí nos muestran en vivo si aquí refrescamos vamos a tener toda la información actualizada vemos como Tether ha perdido la paridad también y ha tenido sus propios DPEC o desajuste de la paridad de 1 a 1 con el dólar y esto es muy preocupante porque recuerden que solo el 3% de este market cap que está señalando esta compañía está en cash en los bancos donde esto se caiga se acaba el mundo cripto donde esto se le encuentre un hueco de seguridad se acaba el mundo cripto porque esta stablecoin maneja muchísima liquidez muchísima liquidez miren lo que se mueve diariamente perdón aquí lo que se mueve diariamente en transacciones con esta stablecoin 56.434.360.724 dólares en estas 24 horas es absurdo entonces esto podría ser la gota que termina de generar la tormenta perfecta y acabar con todo el ecosistema por eso tengan mucho cuidado de en donde están poniendo su liquidez y que stablecoin van a usar de aquí en adelante aquí vemos dentro de CoinGecko que las stablecoin tienen una capitalización entre todas de 162.791 millones de dólares 162.791 mil millones de dólares eso es una locura entonces ojo porque estos son aspectos que no habíamos revisado con la suficiente con el suficiente detenimiento y sacando la lupa Neutrino también es una stablecoin algorítmica de la blockchain de Waves que es otra de mis blockchains preferidas y con a la cual le he prestado muchísima atención pero esto hay que empezar a revisarlo muy a fondo porque Neutrino también ya tuvo una caída del 13.6% ya tuvo también un DPEG y también está teniendo problemas para mantener la paridad como ya vimos las algorítmicas tienen ese problema y Neutrino está es la misma relación de Terra con UST como Waves con Neutrino entonces mucho cuidado y empiecen a tener a tomar sus medidas para protegerse aquí les mostraba esta es una fuente de información que se las dejo en la descripción del video aquí está toda la información en detallada para que ustedes la puedan ver esta es una de mis principales fuentes de información para este video y vemos la página de Tether miren lo que yo les decía aquí podemos nos muestran supuestamente la agencia de auditoría y podemos ver los informes de auditoría que creibilidad puede tener un informe de 8 hojas de una empresa ubicada en las islas Caimán en esta dirección y con una cantidad de texto y una firma hecha digitalmente no muestran nada miren yo realmente no creo en una auditoría de estas y aquí ustedes pueden ver el último reporte de y es igual aquí no hay nada que transparencia y que seguridad nos puede dar un informe de auditoría como este cero aquí nos muestra también para USDC las últimas auditorías que se han hecho sobre Circle y pues el compromiso esta gráfica la pegué en la presentación por eso les decía que estas cifras no aparecen por ningún lado no hay unas cuentas de los bancos o en donde está relacionada ese cash ese 61% de asignación de estos 13.4 billones de dólares y aquí es donde empezamos a ver las conexiones que hay entre BlackRock Coinbase y Citadel que son accionistas y dueños de Circle entonces para que lo tengan presente ahora imagínense aquí en Centre que es el blog donde se habla de todo lo que tiene que ver con USDC tienen el descaro de hablar de lecciones aprendidas de lo que aconteció con Terra y esto fue sacado el 13 de mayo cuando están directamente señalados como directos responsables de un ataque a USD no sé estuve leyendo muy por encima pero me pareció una farsa completa les dejo el enlace en la descripción del video para que lo miren aquí hablan de los reportes de la auditoría supuestamente para darle seriedad a esto y miramos estos reportes y son iguales a los de Tether tres hojas en los cuales no dicen nada no muestran nada entonces estamos poniendo nuestra confianza y nuestra certeza o seguridad en dos stablecoins que son de papel entonces esto es todo lo que quería compartirles en este video espero que esta información les sirva no quiero llenarlos de pánico ni de miedo ni nada de eso recuerden que eso no son no me interesa tener la razón me interesa que la comunidad que he propuesto crear a través de este canal en youtube se informe investigue indague que tome decisiones basado en sus propias investigaciones y sobre todo que empiecen a tener como la disciplina el carácter y el criterio para analizar información antes de tomar decisiones a priori y estar confiando en todo lo que vemos en los exchanges centralizados en las noticias económicas y no ahondemos por nuestra propia cuenta investiguemos y validemos si todo lo que nos dicen es cierto a todos ustedes muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos nos vemos